¿Qué pasa? Me pica el culo Oh Oh, eso queríamos ver Kratos, sí señor Olé ¿Cómo que te he hecho en mi vida? Sin ti me... Volví imprudente Demasiada confiante Cometí errores estúpidos No sé por qué creí que podría hacer esto solo ¿Te vayas a hacer? No Durante nuestro viaje juntos Te has convertido en un guerrero Digno de tu nombre Era yo Y no estaba preparado No tienes que volver a ser el que eras Solo porque yo no esté Hagamos una promesa Yo escucharé tu voz en mi cabeza Cuando no estés Para que me guíe Y tú harás lo mismo ¿De acuerdo? Tengo que saber que estarás bien sin mí Atreus Lo siento No lo sientas, padre Debes mejorar Volvamos a casa Todo lo que está escrito Se puede borrar ¿Recuerdas? La profecía no debe definir nuestras acciones Entonces creemos nuestro propio destino Entonces creemos nuestro propio destino Paseo No lo he quitó Paseo No lo comentó Esa